Entonces, se ocupa el GitHub, el Git Bash Y el editor de texto, ¿verdad? Sí, bueno Eso primero que nada, segundo Yo estoy utilizando dos computadoras Para esto, Calef Entonces, si me pides que Comparte pantalla, voy a prender la cámara Y voy a enfocar la otra computadora Ok, no te preocupes, ya sabes O sea, yo nada más les voy a pedir Aquí Cuando, sus partes, o sea, que se vean Que se están subiendo Me voy a dar cuenta de que suben Porque como soy, digamos Que el administrador del Proyecto, voy a saber que es lo que están haciendo Ok Entonces, no te preocupes, bueno Ya que, bueno, ya está Iniciando la grabación Pues bueno, vamos a explicar acerca de Git A mí me tocó, más que nada Capacitar a nuestros compañeros Acerca de Git Y el GitHub, que es una aplicación para Que aloja los servicios de Git Entonces, vamos a comenzar Pues Ya tenemos un proyecto Entonces, lo que vamos a hacer con Con este proyecto Vamos a tratar de que Cada compañero Vaya poniendo una parte Y lo vayan subiendo En la aplicación Entonces Pues Miren Vamos a Primero, antes de asignar A cada compañero De que Le toca O sea, ya sea Cualquier lenguaje Ahorita Por ejemplo Joaquín va a ser El Función de Javascript Con Con el lenguaje Javascript Este Gerardo va a ser Los estilos CCC Este Frank Va a ser El No sé Vamos a ponerle Que haga un Una Un login De PHP Este Luis Va a ser Un Va a poner Como por ejemplo Otro Función de PHP Que se va a llamar Sesión Y por último Este Mi amigo Etienne Pues va a ser El El que va a poner El formulario De HTML Entonces Vamos comenzando Entonces Vamos a agregar Bueno Yo en este caso Voy a hacer Otro de HTML Que va a ser A lo mejor No sé Puede ser Un formulario Dos No sé Ahorita vamos Haciendo Entonces Lo que primeramente Tenemos que hacer Es Crear Desde nuestro Editor de Códigos Aquí Agregamos un nuevo archivo Y ponemos El que nos tocó Cada quien Lo hacemos chicos Y ponemos Bueno Yo le voy a poner Formulario Dos HTML Así de simple Y ponemos Lo que queramos De código Acá voy a poner Este Bueno Formulario Dos Y ponemos Aquí un P En la que Ponemos Este Es una Página Para Formularios De nuevo Usuarios Así Entonces Una vez que ya Terminemos chicos O quien ya acabó Para Irnos a la par Y no quedarnos atrás Cada quien Entonces Una vez que ya Hemos Todos Acabado Si Si quieren Levanten la mano Para saber si Ya acabaron Para Que no se Queden atrás Pues bueno Pues bueno Entonces Vamos a comenzar De que Para Trabajar con esto Entonces Lo que vamos a hacer Como ya tienen Cada uno El git Iniciado No es necesario Que ustedes le pongan Git init Entonces No es necesario Porque ya lo tienen Incluso en algunos Compañeros que He observado Tienen la carpeta Que dice .git Así que no Ya no es necesario Ponerle git init Porque ya lo tienen Iniciado Y le tienen que Aparecer Que estamos en la Rama master Que bueno Es un error Trabajar ahorita En la rama master Pero como es Una forma De Ahorita De Seguir Y no estar Creando ahorita Otra rama Pues es recomendado Ahorita Trabajar en la master Ya cuando vayamos A hacer el proyecto Pues Cada quien Tenemos que hacer Una rama diferente Para después Unirlas Entonces Me van Vamos a irnos A todos El git status Y me tiene Y Me dice Que Vale Me dice lo de la explicación Pero es porque Si no se acordaban El git No lo mandé A la otra rama Por eso me marca error Si quieren evitarse Eso pues O les aparece A ustedes chicos Le ponen el punto Git Y nor Así Y le vamos a poner En explicación Que Es el archivo O la carpeta Que no vamos a ocupar En este caso Y una vez que Vayamos a Dar otra vez Otro git De status Pues debería ya no aparecer Más que el git Nor Así es Nada más me aparece El formulario de datos Y el git Y nor Para meterlos Todos en una carpeta O sea Para que todos los archivos De una vez estén En el steady In area Hagan este comando Conmigo Que es el git At Separado Punto Una vez que Que le den así Pues les tiene que aparecer De esta forma El git status Así les tiene que aparecer Y ya está en el steady In area Ahora Aquí se me Pueden complicar Ahorita que vaya a ser La otra parte Como ya estamos Haciendo una nueva versión Les vamos Vamos a crear Un título O un mensaje Que estamos en la nueva versión Entonces Ponemos un git commit Ahorita Les va a aparecer así chicos Si tienen alguna duda Me dicen Y ponen la tecla ahí Porque si no Les va a generar un error Y les tiene que aparecer Abajo un insert Entonces Ya pueden ahí Comenzar a escribir Entonces ponemos Nueva versión Punto Así Nueva versión XD Yo lo voy a poner así Ahora para salir Le dan botón De escape Así Ya no Si se fija Que se quita el insert Y luego le ponen Dos puntos Creo que da WQ O al revés Así es WQ Y ya me dice Que la cambiaron Una vez que Le dice Le dieron eso Pues Para saber si estamos bien Pues le dan un git login Acá Login no es un Ah no Era un git log Me equivoqué El git log Ahí está Les tiene que aparecer Aquí que Que es la versión nueva Si están de acuerdo O no chicos A ver Díganme Porque no quiero Que hagan O se queden Trabados Porque yo me trabé Mucho La primera vez Bueno Yo estoy teniendo Problema Porque al intentar Ejecutar el git commit Me pide Que me identifique Ah vale Pero Aunque le pongo Quédate Me faltó decirles Que a los que van Iniciando Con el git commit Pongan este comando Y como yo ya lo tengo Pues no estés A mí ya me aparece Entonces Ponle git config Así Como lo estoy escribiendo Y escribe User Punto E-mail Y Espacio Pon tu e-mail Para el nombre Es lo mismo Pero nada más En vez de e-mail Ponle name Y pones tu nombre Y así Ya te va a dejar Utilizar el git commit Te espero Joaquín Si quieres O a los demás También les apareció el error Sí Bueno a mí sí me apareció eso Y se me trabó El brackets Pero fuera de eso Joaquín Ah sí Ya mejor El git commit Ahora sí A ver Espérate Bien El git commit Si sabes cómo Sacarlo O sea de que Le das primamente tecla i Y luego pones el mensaje Y luego Para salirte Le das un El botón de escape Y Dos puntos W Q O Sí creo que es W Q Si no es al revés Q Pero según yo es W Pero tengo que poner en el Kit commit Pero tengo que escribir Ah Para la nueva versión Como tú lo estás editando Como Es como Por ejemplo Guardar como En este caso Vas a poner un título Porque si tú no lo pones Lo que va a hacer Es que se va a borrar Entonces Tienes que ponerle Un Mensaje O un título Que es una versión nueva Y es lo que me pasó a mí Aquí puse El commit Ya lo registró Que está en la rama master Y Aquí pues Ya tiene mi versión Y aquí viene Que yo ya Modifique los archivos Incluso les tiene que Aparecer Aquí Que ya Cambiaron archivos O se agregaron cosas Aquí Después de agregarle El nombre ¿A qué tecla Le doy para guardarlo? A ver ¿Ya le puse este nombre? Ponle Escape Es como el BI ¿No? De Units Ajá Nada más ponle Escape Y luego O sea La tecla Escape Y luego dos puntos WQ Y ya te va a salir Aquí como está Mi git batch Ahorita Te espero Ok ¿Y le tengo que dar El git log Para verlo? Sí Para ver que Si ya se guardó A ver ¿Era git commit? ¿Cuál era? Git commit Y aparte de eso ¿Qué le ponía? Le pones Acá Ponle La tecla ahí Para que puedas insertar El título O el mensaje Pones Un mensaje El que quieras A ver Aguanta Primero el git commit Así Sí Sí Déjame A ver Aquí Bueno Aquí Obviamente Me sacó Y me creó esto Pero bueno ¿Ustedes Los que Tienen Gerardo y Luis ¿Cómo van? Para que Sepa Porque ya Sé que Joaquín Ya está igual que yo Ahorita a la par Y Frank Ahorita estoy esperando La verdad Es que estoy muy perdido Sí No Yo también me acabo De pelear con todo Y Se me trabó Pero no porque Estés tú mal Sino porque Literalmente Se me trabó esto Y me Y lo tuve que Rehacer todo Pero Yo también estoy bien Perdido Ok Ok Si no Les vuelvo A explicar otra vez Acabo que No me cuesta nada También ¿Me esperas un poquito Joaquín? ¿Entonces? Sí Sí Por supuesto No hay problema Va A ver Los que Inician Los que están Iniciendo Ya entraron A su carpeta De donde tienen La prueba test Sí Todos Va Entonces Iniciamos Con El Aquí Supuestamente Tienen que agregar Lo que les dije Que hicieran Acá yo Por ejemplo Puse mi formulario Y Creo que me faltó Guardar Les aparece Explicación Si les aparece Explicación Chicos Entonces Ponen Git No Pero si No tiene Nada Pues mejor Así le dejan Entonces Una vez que ya Crearon eso Se van al Git Status Aquí Status Ahorita me parece Que no tengo nada Porque ya Estoy en Este GIN Entonces Les tiene que Aparecer En rojo Un archivo Si les aparece En rojo Chicos Si Va Quien más Para no quedarnos Atrasados Si 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 Me dice Que fatal No te preocupes Si aparece fatal Si no Mira Les voy a Dar otra vez Déjame crearles Otro archivo Para que Le voy a poner Y .html Para que Vaya con ustedes Acabo que no Voy a perder Mucho con Joaquín Y todo eso Me va Le voy otra vez A darle Git status Les aparece Así En rojo Así El archivo Si A ti Luis Te aparece fatal Porque O que te dice Una vez Que Bueno Si Les aparece Así Una vez Que Lo tienen Así Le dan Un git At Si son Varios Archivos Les recomiendo Nada más Poner punto Y con eso Automáticamente Todos los archivos O carpetas Que tengan Pues ya Se van a agregar El estallinario Y le dan Así Y Si quieren Checar Denle Otro Git status Y le tiene Que aparecer En verde A ver Según yo Ya Ya está Cale Según yo Ya está Entonces Cuando Ya le dice El git log Tú Ponle un git Sí Y le tiene Y tiene que Aparecerte La versión Que tú tienes O sea La que tú Pusiste Ahorita En la que Ya te mandó Donde En el Git Que tú pusiste Ahí aparece Como registro Me aparece Que la Mira Me aparece Git log Comment Este Un montón De números Headmaster Origin master Origin head Autor Caleb Epo Epe Epe Bueno Esa cosilla Este Date Lunes de mi 21 Bla 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 Se llama Mi primera vez Y Y ya No te guardo El tuyo Entonces El que tú creas El git Comi A ver Para el git Comi Como era Vale Ya Ya voy para allá De hecho Este Ya chicos Ya están en Todos en verde Ahí Sí Vale Entonces Damos un git Comi Así Como lo estoy escribiendo Ya Realmente están Registrados todos Si no están Registrados Como les Si no están Registrados Antes Le dan un git Con feed Le ponen así Ahí me equivoqué Global User Punto Email Y ponen su Correo Y para su nombre Nada más le cambian El email Por un name Y ya A los que no estén Configurados Con el bash Que los tengan Identificados Ahí Realmente Pónganle eso Antes de iniciar Comi Porque si no Les va a generar Error Me avisen Ustedes Pregunta Un poco seria Mijal Vale Te escucho Supongamos Que dice el git Config Global User name Tal y tal Que procede Si me quito Lo de rama master Te quito Rama master Si Dejó de aparecer El master Entre Entre paréntesis Acabaron A ver Voy a ponerle De todos modos No le va a pasar nada Porque ya me tienes registrado Debería aparecerte Se me hace extraño Que no te apareciera A ver A ver Porque te iba bien Te iba joya A ver Deja Entonces Si no te aparece el master Déjame Déjame Con el git Checkout Tiene que aparecerte Voy Ah no Ese no Ese sin Ay me faltó Era el git Ay como se llamaba Branch Era el git branch Supuestamente En la de branch Tiene que aparecerte Master así Que estás en la master Si no Para Si no te aparece Que estás seleccionado En otra Le pones Git Checkout Y pones la rama Que estás La rama que quieres estar Por ejemplo Yo no le voy a poner Pedro Porque si no Me va a borrar El archivo It Entonces No espero Pero le pones Git Checkout Así como lo escribí Y pones La rama Que querías trabajar Que es la master Si no es que Si no te aparece Ok Ah mira Aquí ya me salió Un error Me dice Not A git Repository Como que me saco Completo Si Entonces A ver Checa Si no Lo que podemos hacer Es que Lo puedes Eliminar El archivo Y otra vez Plonarlo De mi código Otra vez Ya estoy haciendo eso Para que Si te vuelvas a sacar Pues así Lo bueno es que Se puede guardar Es lo bueno Porque Una vez que Cada quien Suba su proyecto Pues digamos que Lo más recomendado Yo sé que me van a decir Por qué trabajamos En la master Si podemos así Destronar un proyecto Pero como es una prueba Pues los voy a ir Acostumbrado A cómo manejar El El git Entonces Como no tenemos Tanto tiempo Pues Si no Si no Pues cada quien Trabaja con una rama Y ya después La utilizaríamos Para fusionarla Con un merge Que bueno Sería git merge El nombre de este Con esta Pero bueno Pero vamos Todavía En el Proceso Sencillo Ahorita Joaquín Te voy a pedir Que Bueno Ahorita te voy a pedir Que me creas Otra rama Y comienzas A trabajar De la nada Pero Si te salió Que en el Git log Te pareció Que Estabas En una nueva En tu versión nueva Si me dice Bueno No sé Si está bien Así Que me aparece Pero supongo Que si Si quieres Tomar una foto Mira Si no Otra vez Le damos Un Git log Y les tiene Que aparecer Aquí Me tiene Que aparecer Que De hecho Este les va a aparecer Porque aparece Origin Master Porque Lo estábamos sacando De un documento Que ya estaba hecho En este caso Entonces Les tiene que aparecer Como nueva versión O aquí Les tiene que aparecer Lo que están haciendo Ustedes O sea Su nueva versión Y les tiene que aparecer Todo Si en el Git log Solo me aparece Que estoy en la primera vez ¿Cómo le tenía que hacer Entonces? Ah Si no te aparece Le puedes dar Un git commit Así De hecho Voy para allá Me va a mandar A este Así como Cuando nos mandaban En script En script Cuando utilizamos Ubuntu Mint Una vez que ya Lo tienes así Le das con La tecla ahí Le tiene Que aparecer Un insert Y ya puedes mandar Por ejemplo Un mensaje Puedes ponerle Segunda O 2.0 Le voy a poner 2.0 Así Una vez que ya Lo tienes así Este Frank Lo que tienes que hacer Es simplemente Con tu botón Escape Se quita esto Dos puntos Y era WQ Y ya te tiene Que sacarte A ver Escape Sí Dos puntos Dos puntos WQ WQ ¿Verdad? Sí Y le das Enter ¿Ya te sacó? Así es Caleb Muchas gracias Y ahora sí Checas Con git log ¿Verdad? Sí Y ya Si te fijas A mí ya me apareció La segunda versión Ok Y yo ya estoy En la versión HD Entonces me parece Que esta cosa Exactamente Entonces ya se guardó Tu archivo Bueno Entonces Frank Y Joaquín Ahorita Los voy a Aguantar un poquito Entonces Luis Y Gerardo Dígame algo Para otra vez Ya estoy volviendo A cargar Mi parte del archivo Para subirlo Con el commit Ok Si tienes un problema Con tu commit Me avisas Para verlo De config Y checar Qué problemas Tienes con el config Este Gerardo ¿Tú? A ver Creo que yo ya Tengo una versión La última ¿Te aparece la versión Que tú escribiste? Ajá Entonces ya estás Y fecha Y el nombre Que puse Y autor Ok Sí Sí Ya está Entonces Entonces ya Esperamos ahora Luis y Etienne Luis ¿Cómo vas? Si tienes problemas Con eso otra vez Descarga otra vez El código O sea Lo cloneas otra vez Porque Si no te aparece El master No No me aparece El master A ver Ya descargué Tu Copié El Propositorio Ajá Con Si no te acuerdas Le pones GeekClone Sí GeekClone Y pones El El código O sea El Estabur El link Así es O sea Y lo pegas Bueno Creo que Ya estoy en la carpeta Así es Entonces ya creé Yo mi archivo Ajá Entonces Una vez que ya creaste Dale un Git status Y te tiene que aparecer En rojo El archivo Git status Dice Fatal Not a git Repositorio A ver Luis Si le diste la dirección Del Acá de tu Mintway O sea De acá Si le diste Acá la dirección Porque si no Tiene la dirección Pues no Para hacer Tu repositorio No Le das un CD Es como De donde lo guardaste Te recomiendo Que lo pongas En donde En los Donde está En usuarios Escritorio Así yo le hice Y Me aparece esto Mira Déjame Crear otro Git badge Aquí Si me ves Luis A ver Yo estoy en el Le das así Comienza a escribir A buscarlo Obviamente Ah Estaba chiquita Si si Desktop Acá Ahora no la encuentro A ver Ahí está Ya me sale un rojo Ahora sí Ah sí Ya Ah es porque creo que lo estoy ocupando Bueno Te espero Ya le puse el git status Y ya me sale Mi archivo en rojo Vale Entonces le das un git add Así Y punto Y le das enter Literal Literalmente Así como lo tengo escrito Y le das otro git status Y checas si está en verde Tu Tu archivo Si ya está en verde Vale Ahora vamos a comenzar Con un git confirm Para que pueda Registrarte que eres ahora El dueño Y que no aparezca como yo Entonces le pones así Así como lo estoy escribiendo User punto Email Email digo Abres Comillas Y ahí Dentro de las comillas Entra Tu email Una vez que termines eso Pues Pones lo mismo Pero en vez de email Pones el name Así Y pones tu nombre Pero seguido O en otro comando En otro comando Son diferentes comandos Primero suce punto Email ¿Cómo va a ser tiende Mientras que voy con Luis? Me dice Me votó el archivo Me dice Un tracking content Ah cabrón Si así dice Modified test Un tracking content Y eso que te quisieron votar Olvídalo Ya lo arreglé Ok Entonces Se arregla con un Git No Con el git Status Todo en verde Una vez todo en verde Te lo subo con Git No Con Git commit Si ya tienes Configurado tu El autor Y el date Ya puedes Utilizar el commit Así es ¿Puedo por el nombre Que sea O el que tengo Un git? ¿Cuál? Ah el nombre El nombre que quieras No es necesario No está configurado Para el git Así que No se preocupen Si le pusieron Nombres diferentes Aquí le puedes poner Pendejo Le puedes poner Varios nombres Ahí se va a registrar En tu git bash Ok Ya puse El correo Mi nombre Y luego ¿Qué seguía? Después de esto Ya que tienes El nombre y eso Ya puedes utilizar El git commit Que otra vez Los que no estuvieron Pues tú Etienne Si quieres Checar Pues Tendría que crear otro A mí no me deja Porque ya me dice Oye ya tengo Todo lo de la versión Más nueva Así que No tengo archivos nuevos Para que puedas hacer Una nueva versión Entonces me dice que Está limpio Por decirlo así Entonces A ustedes Si les va a abrir Un tipo Lo de Se acuerdan Como un chel De script Así les va a abrir Ahí van todos Tien y Luis Ahí van Sí Le dan Y Teclen Y Y les tiene que aparecer Abajo Insert Así No le den nada Y ya cuando aparece Insert Comienzan a escribir El mensaje O la versión Que quieren dar ¿Ya la escribieron? Sí Ok ¿Tú Etienne? Me volvió a votar De De la sesión ¿Cómo se inicia La primera vez Otra vez? La primera vez Le das Git Confi Está ahí todo bien Global Global User.name User.email Primamente Ah Y luego Y luego Y después El user.name Ahora sí Tú Luis De mientras Que tienen Corrigir esa parte Este Ya escribiste El mensaje Sí Vale Ya que escribiste El mensaje Le das un Con el botón Escape Presiona el botón Escape ¿Ya lo prestaste? Sí Pones Esto Ahí Y ya Le das Enter ¿Pero en dónde? O sea Escríbelo O sea Te va a dejar Escribir acá abajo Así Escape ¿Te doy escape Y no pasa nada? Sigo aquí como en el No No O sea Dale escape O sea Presiona escape Y luego Dos puntos WQ Sirve como Como el VI Que vimos en Units El semestre pasado ¿Con cuántos es el 10? Le das la tecla De escape Y le pones El símbolo De dos puntos WQ Y Ether ¿Ya te deja salir? Así como dijo Queen Y insert ¿Insert? Ah cabrón Ya o sea Ya estoy en el En el bash Ah en el bash Ok Ya Y Y no le picamos A nada ¿Verdad? Aquí ¿Cómo? En el bash Cuando le pongo A la I Vaya Ah no Nada más pícale Y ya te va a dejar Insertar Entonces ya puedes Escribir Lo que quieres Llamar a la versión Es que no me dejaba Escribir Lo de Para salir Era dos puntos ¿Qué? Dos puntos WQ Así Tienes que escribir Así WQ Enter Sí ya Ya me sacó Ahora dale un Git lock Para checar Que ya Tenga la versión Que tú creaste Sí ya está Ahí está Ahora voy contigo Etienne Ya le puse El I El nombre Y qué más Ahora Presiona tu botón Escape Y escribes Dos puntos WQ Para salir Enter Y ya ¿Ya te salió? Ya Y checa con tu Git lock Que ya se guardó Esa versión nueva ¿Ya están todas ahí? Entonces ya Vamos a comenzar Ya una vez Que tenemos Esto Funcionando Por decirlo así Que cheque Que Que ya Todos tenemos Guardado La nueva versión Pues en sí Ya estaría Todo lo que Podríamos aprender Porque A menos que Quieren Vas a aprender A crear ramas En este caso Cuando vayamos a ese proyecto Obviamente no vamos a utilizar La Git master Porque lo que vas a hacer Es que se va a saturar De tantos proyectos Que De que Ah se llama Rama master Y se va a saturar O se va Se va a bloquear El código Incluso Entonces Lo que vamos a hacer Es crear una versión Llamada Con la llamada Git branch Sí Bueno Están así Y Aparece que está Master Yo lo estoy ocupando Master ¿Y cómo creamos Una nueva rama? Muy sencillo Ponemos Git branch Y ponemos El nombre De la que Queremos crear Que en este caso Le va a poner Git branch Mario Y Supuestamente Se creó Para checar Si se creó Le dan otro Git branch Y ahí está Se creó Mario Entonces Para Movernos De otro lado Le damos Para movernos A la rama Que queremos Comenzar a trabajar Le damos Git checkout Y ponen En la rama Que quieren Entrar Y Ya me cambió La rama Mario Si se fijan Ya no se llama Master Se llama ahora Mario ¿Y qué va a pasar Con Master Y Mario? Vale No se vayan a preocupar De que Mario No tenga las versiones Obviamente Va a tener las versiones De la Master O sea Estamos como quien dice Clonando Su mismo Archivos Pero De otra forma Alternativa Vamos a trabajar Con la rama Mario No va a estar relacionada Con Master Si comenzamos a trabajar Con la Mario Si pongo Archivos nuevos La Master No lo va a tener A diferencia de eso A menos que utilicemos Un merge Para que tengan Estos archivos La Master ¿Si entienden? Si Entonces Ya que crearon Este Pueden Aquí crear Un nuevo archivo Que pueden ponerle Como por ejemplo Hola.php No sé Así lo pienso yo Y hacemos lo mismo Va a funcionar Igual que la Master Me detecta Aquí Status Ahí Le escribí mal Me va a decir Que ya tengo Otro archivo Nuevo Entonces Gip Ad Punto Aquí también Se utiliza El git commit Así que Si Si les caga Git commit Les van a utilizar Utilizando Toda la vida En este caso Aquí Hacemos lo mismo Aquí Yo voy a poner Uno punto Bueno Dos punto uno Aguanta Ahí voy Ahí voy Ahora Ya que lo tengo así Le doy un escape W Así está Check con mi Gist Y Ya Ya lo guardé Git lock Ahí está Si se fija Tiene las versiones De la Master Incluso me dice Que La tenía en la Master Acá la tiene en la Mario Entonces Una vez que Aguanteme Que me generó Un errorcito Del sistema Y no sé Por qué Me genera Un error Porque A veces Se traba El git commit Así me pasó Una vez Así que Vamos a ver Cómo lo sucesionamos Si no Pues Tendría que salirme Otra vez Otra vez Porque A veces Lo malo De Cuando trabajamos En ramas Aparece esto Como que No se actualiza Bien el El comando Y se queda Trabado Se queda Q Ahí está Gracias Gracias A lo mejor Se trabó Eso Pero gracias Entonces Ya que Estamos así Ya trabajamos Y todo eso Ahorita que Nos cabemos A la rama Master Se va a eliminar Nuestro archivo Que teníamos Guardado En el En el Bueno En este caso Yo lo tenía En el Mario Entonces Crea uno La php Supuestamente Cuando yo me Cambie ahorita Al de Al master Pues ya no debería Aparecer este archivo Entonces Ponemos un git Otra vez Checkout Porque recordemos Que estamos en la de Mario Y ponemos La master Y si se fijan Se quitó el archivo Que yo tenía aquí De php Y Y si Yo le checo Pues ya no lo voy a tener Entonces Es una forma De trabajar Y bueno Ahorita Quería checar Lo del merge Que Ese si le tengo miedo Pero ahorita voy rapidito A checar Cómo Se hace un merge Que según yo Era Git Merge Creo que Tengo que estar En la rama Que quiero O sea Que tengo que estar En la rama Que Tiene el documento Que Checkout Mario Otra vez Git Merge Creo que era Mario Reparado Master No me acuerdo Si es así Y Vamos a checar Ahorita Ahorita Cómo saber Si funciona el merge Simplemente Ahorita que Me meta El de master Tiene que estar Ya el Hola php Entonces Ahorita vamos a hacer Otra vez Checkout Master Nope Al parecer No lo checa Entonces True Está delante Del original Master Por dos Archive Ok Para publicar Para publicar Vale Ya todos Estamos aquí Si O no Pregunta A ver Si a mí no me saltó El error de Your branch Is ahead Está todo correcto ¿Cómo que Si no le salió El error de Your branch ¿Qué? Your branch Is ahead Of origin Master By two commits O sea Está bien Si no le salió No te preocupes No te pasa nada Porque No le va O sea Salió error Porque no No se ejecutó El merge Es eso Es lo que quiere decir Ok Al momento de eso Pero Está bien Entonces Si no Gistatus Déjame checar Si con el Gistatus Si No lo copio Entonces Vale Entonces Ya Vamos a la parte Cuando subimos Nuestros archivos Este caso Déjame acordarme Cómo se subía Porque Ahora Tendría que Crear otro proyecto Y Tenía unos comanditos Déjame acordarme Dónde venían Esos comanditos Que Era Ay Dios mío Porque era Con git remote Entonces Pero como creo Que ya lo tienen ¿A quién Subió el de Estilos.cc? Yo Ah no te preocupes Si es así Que Mira Si no Si comienza Un nuevo proyecto Es con otro comando Pero Si están ahorita De colaboradores Pues ya pueden Subir tus archivos Desde aquí Entonces Entonces A ver Explícanos Gerardo Jeje Cómo lo subiste Que ahora Yo me quedé Como Ay Este Pues Ah sí ¿Verdad? Pues sí Realmente Porque A ver Lo primero Que hice Fue darle El checkout A la master Y es lo que Le salió a ustedes Que Estaba Atrasado Por un Un cambio Que yo había Hecho De añadir Estilos .ccs Y después Pues para lograr Que esos cambios Se metieran Es usar el comando De git Espacio Push Ah ok Sí Con eso ya se Mueven Todos los Este ¿Cómo se llama? Todos los cambios Que se realizaron Hacia test Entonces No Así O Así lo subiste O git push Y ya ¿Verdad? O Sí Sí Ya con eso Te voy a comenzar A decir Y necesitaste Hacer una conexión Con github Porque a mí Me la está pidiendo Sí Cuando le das Git Era No No recuerdas Si era git Push O git Merge Pero uno De esos dos Si te pedía Que Que hicieras Una conexión A ver Si no Ahorita checo Cómo hacerlo Porque A mí Me parece Ahorita que Cuando le doy El git push Con el Al Github Es Creo que Es porque Error en push En algunas referencias Es Es porque creo que Tengo que es un git Merge Pero Entonces Ay Dios mío Déjame acuérdame Cómo se subían A ver Gerardo Igual así Me apareció Bueno Aquí hice la conexión Y Me salieron esos errores Igual que El Caleb Ahí ¿Qué se hace? O ¿Qué no te apareció? No A mí no me apareció A ver No Me parece El mismo error Que Es porque Como utilizo Master Master Se choca Por Como les estaba Explicando Entonces Es A ver ¿Lo subiste Estando Desde La rama Master O desde Tu rama La otra Que creaste Yo la tengo Ahorita En la rama Manda Que estaba Desde Master A ver Manda Manda A ver... A ver... Si no, traten de checar si es otra vez el git remote At origin Pongo otra vez el custom A todos los demás si les sale error o... Ahí está Dice que el remoto si está Entonces... Checo... Ahí llevo hablando rato silenciado La url es del repositorio... ¿Qué debo de poner? ¿Es la del repositorio de Caleb o de mi repositorio? Mmm... El repositorio... Tienes que ponerle este... Bueno, creo que ya está... Que lo puedes subir a mi repositorio Ese es para mandar de mi repositorio Pero para el momento de subirlo Tienes que poner... Donde está tu rama en la que quieres subir Que es git push Master En este caso Ok Ok... Me dice fatal... Ah no, git push Era... Déjame... Uh... Origin master, sí, cierto Era git push A ver, ¿quién más han podido subir, chicos? Espérame Yo lo intenté de nuevo Pero... A ver, a ver... Refrescame, Caleb Me acabo de no soltar un error Sí, es lo que todos... Creo que nos está apareciendo el error Refresca, refresca A ver, contigo, ¿verdad? Sí Borraste un formulario o no Sí, pero eso fue porque lo... A ver, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo subiste? Eso es lo que no sé Y se subió una cosa que no era A ver, déjame ver, mi... No, pero... No, la borrada fue manual Porque se subió algo que no era Entonces... Pero... A ver... Ah, espera, espera Calla, calla, calla Calla, calla, calla Calla, calla, calla Bueno Ahorita checo esto y les aviso que no Sí Sí Si no, ahorita hay que Puedes subirlos ahorita Eh... Ahorita si no Checo, ¿cómo hacerlo? Nunca me había pasado eso Porque creo que... A ver, Caleb Creo que ya pude Agregue una rama Que se llama Finux No está protegida Sí, así es Creaste una Finux Así es Y mandaste Si no, chicos Manden su repositorio En la rama que crearon Si no Les deja Porque si no Por lo que estoy viendo Chocan entre la... Si es la maestra Chocan entre ellos Entonces, es lo que ya había dicho Entonces, que cuando vayamos a hacer Proyecto que no es Que no trabajemos en la maestra Entonces, entonces Mejor suben sus ramas Y al final tenemos que hacer un merge Que a este sí le tengo miedo Pero Después checo más acerca de merge Cómo actualizarlo y todo eso Pero ¿Y cómo creaste la rama Y la subiste La rama, Frank? ¿Así? Este, para Para crear la rama Es este, con Bueno Con el Branch Le pones el nombre a la rama Modificas este Algún archivo dentro Cuando ya estás en la rama Modificas algo Y luego tienes que poner Git push Pero Aguanta, Caleb Es git push Menos, menos Menos, menos ¿Es así? Set Set, así Menos Menos Ah, es separado, ¿verdad? No Es junto ¿Junto? Menos Up Stream No, también junto Up stream Up stream ¿Así? Ajá, menos Up stream Espacio Origin Espacio Origin Origin Y el nombre Y el nombre de la rama Y el nombre de la rama ¿Ya está? Sí Y ya ahorita me apareció que ya la agregue Es verdad Es verdad Si no, lo actualizamos Y ya debería estar aquí ¿Quién me puso la rama, Caleb? Yo Ok Ahí están mis Tus archivos Pero Lo que no entiendo es por qué se subió El gitignore Y el index Si Eso Los había puesto Como que Bueno Se supone que En el gitignore Puse que Index No lo usara Y de todo modo Lo subió A ver En A ver ¿Dónde guardaste tu Gitignore? Para Darme una idea Según yo Están Ah Ya me acordé ¿Por qué? ¿Recuerdas que Te había dicho que la master Cuando Después de crear una rama Copea Como quien dice Copeas como Literalmente los mismos archivos Pero en otra rama Ajá Va a tener los mismos archivos O sea La rama Por ejemplo Que tú vayas a crear Como tú la estás actualizando Tanto que no la tiene master Una vez que Tú termines Master no la va a tener La va a tener este La que tú creaste Pero O sea Cuando tú inicias una rama Master Le va a dar Como quien dice Todos los archivos A la nueva rama Pero Pero cuando Tú comienzas a trabajar En tu rama Master ya no lo va a tener Lo que tú estás Haciendo ahora Y punto Tronó mi Tronó mi Mi git ¿Qué procede? ¿Otra vez trono? Si no pues Tendríamos que checar Más que nada Cómo instalaste el git Yo creo que el problema A ver Les voy a compartir Así de forma rápida Y tal Miren A ver O sea Pero si les digo Que tronó git Es literalmente Tronó git Ahorita que metí El comando Para subir cosas Ok Te dejo de compartir Si quieres ¿O tú estás compartiendo? Sí Ah bueno Estamos viendo Todos de acuerdo En que esto no es correcto No Porque tiene que Aparecerte Que esté iniciando Entonces Creo que Es en la En la Al momento De descargarte El git A lo mejor No sé De alguna forma Te faltó algo Pero si no Checamos Y todo eso Pero Si pudiste trabajar O también Para checar Que se te guardó Checa en tu Ruta de archivos O No Sí 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 O sea El único problema Fue cuando ejecuté El último comando Ok A ver No será que Metiste al principio Alguna ruta mal Y no los haya podido enviar bien O por conexión Es lo más probable Porque Metí un comando antes Luego metí el último Capaz el que metí antes Del que ustedes dijeron Fue el que lo tronó Ok Pero Pero sí Ahorita ya es nomás que Te lo suba Sí Nada Te esperamos Y ya Terminamos Este caso De grabar Porque Para Pues Era una simulación De cómo Tenemos que Cada quien Subir una parte del código Y bueno Este caso Ander Te escucho De hecho En la rama master Me aparece que Este Etienne Si hizo una modificación Hace 9 minutos Hace cuánto 9 minutos O sea Cuando tú borraste Tu formulario Ah Sí Sí Pero te dije Que se lo Y fíjate Ahí se subió algo Que no Capaz Desde ahí Viene el problema Pero bueno Ya nomás Ahorita me vuelvo A conectar Y lo subo Otra vez Pasen el comando Por el chat Joya Bueno mira Ahorita Que tengo que hacer Ahorita Es encontrar Otra vez Donde estaba Todo mi directorio Vaya Así es Irte de la rama Que vas a subir O Ahorita No muchas Cosas Eh Me está De stock Bueno que estoy aquí Bueno Continúa tú Con tu explicación Caleb Yo ahorita me meto Ok Si no pues Estoy contigo Si te quedas atrás Ahorita voy Vale Una vez que Eh Nada más falta Nuestro amigo tiene Entonces Ah Gracias Gracias En CD Y ya Al final Que ya encuentres Para entrar a tu rama Que donde estás Guardando tus cosas Le das un git Checkout A la rama Que quieres entrar En este caso Yo la tengo en Mario Por eso no la puedo dar Ahorita Checkout Pero así le escribes A la rama Que tú quieres entrar O donde tú tienes Emacenado más archivos O donde tú estás Trabajando Si Si Etienne Se voy siguiendo Se voy siguiendo Va Una vez que ya estés ahí Pones este codiguito Este que tengo aquí Pones aquí El git push Como me dijo Frank Pones O stream Origin Y pones el nombre De la rama Que De la que estás trabajando Y te tiene que Comenzar a Descargar Y Subir Los archivos Aquí Acá Porque Si Como Descargaron mi código Ya está Registrado que Esté en el En el lugar Donde lo pueden subir Otra vez Entonces En este caso No tienes que hacer Otra cosa No estás Esperando el tiempo Para saber Eso Entonces Bueno En cuanto a eso Pues ¿Alguna duda Chicos De Git O De los que Subieron ya Mientras que Tienen Se pone a Checar eso ¿Alguna duda? Una duda Esta cosa Este El git Blash Se basa en la Este En el shell De unix ¿No? Sí De hecho De hecho Se basa mucho En cuanto a los comandos Porque O sea Si no te acuerdas Pues Todo Por ejemplo Cuando Lo malo es que Esto no tiene para ejecutar Entonces O sea Es para guardar Pero sí Por ejemplo Principalmente yo lo vi Cuando es el git Comin Como Ya es que te habrían Echido el script Otro Otro lugar Para insertar Los scripts ¿Recuerdas? Tiene un parecido Incluso cuando sales Y todo eso Entonces Nomás por probar Pon RM Menos RF Diagonal Sí De que sí funciona También los comandos De borrar Sí funciona No está inmenso Dijo No es para borrar Eso es para Meterle más RAM Ah sí No quiero hacerlo Porque ya sé Que a Frank Me quieres Hacer una bromita No No es una broma Calep Es para Recuperar a Yugoslavia Nah Yugoslavia Ya se Ya se Desintegró Un comando Recomendado Y aprobado Por Santiago Nah Gerardo Tú que eres Buen amigo ¿Le creemos? No Yo digo que no Ah Gracias Yo confío más en Gerardo Que Joaquín y Frank ¿Cómo va Setién? Muy bueno Se supone que ya está subiéndose Bueno Que ya estoy en La cosa esta Command Ah chis Ah espérame Ok Sí De todas maneras Me tiene que llegar Acá que ya subieron Entonces A ver dice ¿Este? Push No Ese es de Gerardo Está subiendo ya cosas al hacer Dice File To push Some refs To origin File to Ah cabrón ¿En qué parte te dice? Dice Después de subir el Git push ¿Pero cómo se llama? Ah cabrón ¿En error? A ver Mejor tú Comparte pantalla Este ¿Etien? Sí Compártelo Acua Esto no lo ocupamos Y déjenles agua Esto más Sí Nada más puedes ampliar un poquito Si Porque no alcanzamos O a lo mejor No ya Ya Ahora sí Puedo Offstream ¿Cómo pusiste? Le pusiste No No es tú Es Es Guion U O cómo Ah ok Acá Quita eso Origin se para Y ya Supuestamente debería Calar No podría leer Porque no está leído En el repositorio remoto O sea ¿No tienes el remoto? ¿Cuál es el remoto? Ah el comando Oh cuál A ver Me cayó Dime Git Remote Y tienes que poner Después el 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 lugar O el Donde está mi repositorio En este caso O sea La ur Sí ¿Verdad chicos? O estoy equivocado Está de Prima Ah no Le pones Git remote At At Origin Y pones el No Pones el El link De donde estás Sacando El repositorio Mío Pones Entra Sí No Pones el Es el link Que te tienes ahorita Ahí Que estás ahí Este de acá No 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 Hay muchos links ¿Cuál de todos Mi estimado? Este de aquí El de test Exactamente El que tienes El de test A ver si Estás ahí Este es el Donde Bueno Si no Deja Deja Mandarte El El link Si quieres Te manda No O sea Hasta test Exactamente Ahí Copialo Y pégalo Ahí Después Y ahora Enter Ya estás Ahora sí Dale git push Así igual Y ya debería Subirte Ahí está Te inicia sesión Dale Que sí Y te va a mandar Como un iniciar sesión En la que va a checar Si De verdad Estás en tu cuenta Ahí vas a poner Tu correo Tu contraseña Fíjate En eso estaba Y trono Que es esto de aquí Entonces No vean No vean mi correo Oye Como que El momitas pueblas Es parte de mis inscripciones No diga nada Frank Frank Tómale foto A ver Gusto Portugal ¿Qué? ¿Cómo? ¿Este de aquí? No vean No vean Automatiz Sí Ya se autotentificó Ahora ya tienes en el git De hecho O sea que ya lo puedes subir Y entonces Ya pones Ya 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 se subió Supuestamente ya se subió Ah entonces nos faltaba autorizar acá Entonces Bueno estoy Sí Le deja de checar ¿Cómo lo llamaste? Amciedadenguit Porque te juro que Está tronando más de lo que imaginé Y de lo que esperé Sí ya Ya se subió Dejo de compartir Y sigues Ah vale Estamos en la sección de preguntas y respuestas Si quieres ver Ahí está tu Rama Betien Estoy en A ver Ok Qué Estrés es Cuando nos instaló bien Perdón Sí No te preocupes No te preocupes ¿Alguna duda más? Antes de ya terminar De grabar Por mí creo que No hay dudas Por el momento No Yo tampoco Gerardo Luis Si en caso Nada más Este En el git Ya tenemos que De aquí A las ramas Y luego cuando Tengamos por así decirlo El proyecto Solo antes sería hacerle Un merge De todas nuestras ramas Sí Y se supondría que Entonces el máster Debería Guardarlo todo Guardarlo todo Guardarlo y calarlo bien Sí Es que creo que lo que hicimos Fue Por decirlo así No sé Yo pienso que No sé Creo que algo me hizo Gerardo Que se quedó como el Se quedó como el máster Porque si tú te fijas Lo guardó todo Gerardo ahora Sí Sí Gerardo se apoderó Del máster Exactamente Así que No sé si Ahí usted Disculpe No te preocupes No te preocupes No te preocupes Este Pero sí Lo que vamos a hacer Es que cuando vayamos a Subir nuestros archivos Traten de Hacer un merge O Tratar de Juntarlo De alguna cierta Al máster Y subirlo así Y una vez que chequemos Este Debería subirse todo Pero en este caso Como Yo pienso que una persona En este caso Sabes que Gerardo Te tomó como Administrador del máster Entonces tú Checas Si Si suben al máster O sea Si tú haces el merge Ante todos los Ramas Y tú checas Ah sí está bien Y haces merge Supuestamente las ramas Debería Combinarse las Que tenemos Nosotros Con la del máster No lo vayas a hacer Porque va a salir Un buen de cosas Está bien Pero si quieres Calarle mejor En el git Mejor Pero bueno Como estaba diciendo Entonces Al momento de cuando Vayan a subir archivos Es importante Que Designemos Un administrador Que diga Que esté checando Cada código Que vayamos a hacer Porque Si ya les dije Si se frega Máster Ya valió Todo el proyecto A menos que tengamos Versiones antiguas Del máster Pero es muy cabrón Entonces Cuando vayan A tratar De combinarlo Traten de Antes de Subirlo O una de dos Crean Una copia De la rama Que tienen Y o Chequen De que esa rama Máster No tenga error En sus máquinas Antes de subirlo Al git Hot Si lo tienen Mal Lo que pueden hacer Es pedir Ayuda otra vez De un compañero De pedir Su máster Y No hay problema Pero si Hay que estar bien Checando Al momento De subir Archivos De que no hay errores Ni nada Porque Este Estuve checando Mucho Y todo eso Y si Puede pasar De que Nosotros Al final de cuentas Terminamos el proyecto Y por ejemplo No quiero decir Voy a ser una persona X Este Sube Un archivo Que La neta No sé No puede Ayudar O sea Que ya tiene Su rama Máster Ya dañadita O sea Que ya no Quiere funcionar O ya no Quiere subirse Al momento De subirlo Lo que va a hacer Es que va a perjudicar A la rama Máster Que tenemos En git Hot Y Si se perjudica Git Hot Pues ya Tendremos que iniciar De nuevo Entonces Es recomendado Que tengamos Como quien dice Una copia De seguridad Y Checar bien Lo que hagamos Y ya sería todo ¿Alguna duda? Última vez Alguna Alguna duda Porque ya no voy a decir Hasta que cuando Comenzamos el proyecto No La verdad Ya Me quedó claro Y en verdad En verdad Todo iba bien Tu explicación Joya El problema Fue git Que me tronó Pero Fuera de eso Todo bien Si no De todos modos Voy a estar checando En tu computadora Tien Cuando vayamos en clase A lo mejor La instalación Pero A lo mejor Es la instalación De git Si no Pues De todos modos Si te falla Como quieran Nosotros podemos Ayudarte con el repositorio En cuanto a eso Entonces Gracias Entonces Frank Joaquín Gerardo Y Luis ¿Qué opinan? Muy bien Todo bien padrino Todo joya Bien Entonces Bueno Entonces Ya sería todo De git Y Ya le puedes cortar La grabación Joaquín Sin Si no es mucho pedir Pero No